¿Qué pasa familia? Bienvenidos a mi canal, soy Kabalt y hoy traigo una vez más LEGO Dimensions, el Starter Pack. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Estuvimos en el mundo de Scooby-Doo en el anterior capítulo, a ver a dónde nos lleva ahora. Ah, ¿no deberíamos estar allí? Sí, vaya cálculos los de esa tostadora. Podría ser peor, si nos desviamos un poco más. Qué inesperado. Es sólido, un segundo. Ah, no, mejor mirar bien dónde pisamos. Vale. Vamos a coger piezas, con cuidado de no caernos. Vale. Hay algún tipo de magia en el aire. Avancemos con presteza. Vale. Vale. Vamos primero por este lado. Vale. 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 No, necesitamos el... Tenemos que ir por el otro lado primero. Necesitamos el cacharro aquel. Por lo que estoy viendo. Vale. Primero... Lo primero. Sí, creo que ese es el que necesito, así que, vamos a ver, primero necesitamos hacernos grandes. No, cógelo, vale, ahí, vamos a cambiar a super cool, vamos a hacer pequeñita, y a Gandalf lo vamos a hacer también pequeñito, para que entre aquí, y a continuación hacerlo grande, ahí, perfecto, volvemos con super cool, ahí, oye, vale, le damos al botoncito, au, me he salido, me he salido, y Gandalf no me deja salir, a ver, Batman, la hemos cagado, vuelve a poner en su sitio, me imaginé que super cool saldría, pero por lo visto no, vale, se acabó el ser amable, a ver Gandalf, fijo mío, sal de ahí un momentito, super cool, entra, haz algo con tu vida, vale, quieta ahí, vale, Gandalf, pequeñito, grandullón, vale, ahora sí que sí, vale, ahora sí que sí, vale, cosa ya puede salir por aquí, bien. No, eso no fue una buena idea Vamos a cambiar ya de tamaño normal Vale De acuerdo, entonces A ver si me deja Supercula el amarillo Gandalf azul Ah, no es necesario Tengo que ser el mismo, Gandalf al Rosa ¿Eh? ¿Y esto? ¿Ahora son los cazofantastas? Ah, mira El muñeco aquel ¿Cómo se llamaba? Ni los magos azules habrían resuelto esto Es el más malón Vale Este es el siguiente, imagino, ¿no? Vale, a ver Vale, esto va a ser complicado No, no Este Déjame cambiar ¿Por qué me he caído? Oh, y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez A ver, opciones A ver, opciones No Reanudar No La muerte infinita Solución fácil Ni aún así A ver Si los quito todos ¿Qué pasa? No se detecte ningún personaje Vale He visto aquí Un bug increíble Que si te caes Vale El suelo nos guía Caminemos despacio Vale 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 Voy a dejar a los otros dos personajes Pero ya hemos visto ¿Hasta cuándo van a estar saliendo Sin parar? Vale Vale Parece que ya está ¿Y ahora qué? Vale Vale Una cosa segura Este pavo Sabe que vamos Vale 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 Fuego por aquí Rápido 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 Gándalf Gándalf He dicho ¿En serio? Vale 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 Bueno Vale Pues nada Gándalf Gándalf Eléctrico Aquí Aquí Y Aquí Aquí Vale Vale voy a necesitar el último así que candle de fuego esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y ya está, vale vamos a activar de acuerdo, entonces voy a poner uno en cada sitio vamos a poner a Gandalf, Gandalf es el que tiene que ser de color naranja así que amarillo super cool que está en el centro la voy a poner roja y la voy a mover para que el amarillo sea naranja bien y por último Batman debería ser azul aunque es un azul así como muy oscuro ¿lila? no debería ser lila pero bueno en fin que ya está bueno ahora hay que hacer otra vez esto me voy a activarla porque no vale a ver pero coger las piezas desgraciadas vale a ver pero un momento esto necesitas no, no lo tengo así que de acuerdo amarillo rosa y azul vale veo que no que acaba azul azul amarillo rojo azul hay que hacerlos en un orden amarillo rojo rojo azul ahora ahora no me había fijado en eso vale mira el delorean imagino que por cada mundo que habremos ido haciendo nos irá acercando más a aquello vale 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 el mejor detective del mundo ataca de nuevo hecho ahora sigamos de acuerdo aquí está claro necesitamos el van móvil así que por favor no te ahí no te caigas vamos 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 bien fuera van móvil no no uff vale hasta cuando me vas a tener no uff mana Vale 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 Vamos Fuera Todo también Fuera Fuera Vale Es hora de pensar diferente De acuerdo Primero me voy a hacer grande Y lo voy a lanzar Ahí Luego me voy a hacer pequeño Ahí, muy bien Vale Vamos a ver Gandal Grandote Hasta ahora pequeñito Ya te haces grande Vale Super cool Siendo pequeñita Bueno Ya empezamos con los puzzles De colores Vale Nosotros vamos a seguir A nuestro rollo Vale 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 Voy a desactivar Aquello Pero creo que ya Lo que es el tamaño Ya no tiene importancia Si acaso esto Pero más adelante No veo No veo La relevancia Que pueda tener ahora Ah, 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 ah Sí que la tiene Me acabo de dar cuenta Vale Super cool el rojo Rojo ¿Dónde está el rojo? Aquí Vale Gandal Amarillo Batman al azul Pero no tan rápido Sí Vale Ahora Batman pasa aquí Super cool pasa aquí Junto con Batman Perfecto Ahí estamos Está curioso Oh Dios Otra vez esto no Vale Vale A ver Ahí Imagino que portales Entonces Batman al azul Batman al amarillo Y tendré que esperarme al rosa Tendría que haber empezado por el rosa Porque es que además Tampoco se ve un Pimiento Ahora Rosa Vale Perfecto Va Esto es del señor Los anillos Fijo Sí Es del señor Los anillos El dragón Artificiales Vale Vamos a coger Este Me parece que sea Lo que estemos buscando Está más adelante Así que Vamos a coger Primero esto Vale Vale O sea lo que sea Está por aquí cerca Aquí Vamos 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 Uy Vale Vamos a necesitar otra vez el coche Vamos a romper cositas Vale Vale Está claro que esto es de mago de Oz Vale 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 Habrá que encontrar otro Y tiene que estar aquí No El coche fuera Tiene que estar aquí Mira Aquí está Vamos a ver A ver A ver A ver que viene ahora Uy 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 Vale Veo que esto es de portal En fin No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Vale Ya estamos llegando Señor que has estado Ya Vale 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 Ya podemos llegar al Templo O lo que demonios No Todavía no Ah Y no puedo usar los otros Y el coche Puedo usar el coche Hombre Mucho mejor Vale 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 Vamos caete Fuera 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 Vale Vale No sé por qué No puedo coger a los otros Ah bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos aquí Eso se supone que aún no ha pasado Gandalf Siempre las doy Siempre las doy No Eso no es para ti No Estos son para ti Esbirros Ocupaos de estos entrometidos ¿De verdad ¿De verdad creíais Que podíais Entrar en mi palacio Y rescatar a vuestros amigos? Es vuestro fin Rendíos ya Entréganoslos Morte Esto acaba aquí Vale A ver Vale 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 Pregunta ¿Qué tengo que hacer? Vamos Vale A ver Ahí veo algo Que es para Gandalf Chavales Esto no os va a gustar Pero resulta Que los cálculos De la fisura Me están costando más De lo que pensaba Usad esto Para mantener A Ryanor Vortech Vale Primero déjame mover esto Vale No sé lo que he encontrado Me estoy achicharrando Vale Es por las naves esas Vale Toma Toma una probadita Vamos a ver Naves estúpidas Fuera Vale Toma 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 Se me ha escapado Estoy en todas partes Soy todopoderoso Vamos cambiando de sitio Ahí Vamos Borde Que escojo un elemento ya Oh Estas naves son un pelín pesadas ¿No? Fuera Y fuera ¿A qué quiero un ejército? Si tengo que hacerlo todo ya Vale Vale Volé al coche Vale Algo me dice Vamos a escoger Vamos a escoger agua esta vez Tengo la sensación Así que te voy a freír ya directamente ¿En serio? Pero chicos Pero chicos Haced algo con vuestra vida Voy a dejar el coche Para ver si le da por Defenderme ¿Qué se supone que está haciendo? ¿Qué se supone que está haciendo? Vale Vale A ver Vamos Aquí Vamos 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 Ahí Mira Justo Para verme morir Un Tarek Creo que ya es suficiente Batman ¡Nupercool! ¡Mandal! La amistad es vuestra debilidad Debiste destruir vuestros elementos base Chicos, soy Ropex ¡Me atacan! En momentos así me gustaría saber pelear Y no solo hacer comentarios sarcásticos Aquí tienes jefe ¿Qué le has hecho a Ropex, Joker? ¡Le pongo una sonrisa en la cara! Vale Ya tiene todos los elementos base Ahora va a leerla Pardísima Contemplad La base de todas las dimensiones Todo esto por un cuadrado verde Puedo se matir Controlarlo todo ¡No! 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 Devuélvenos a nuestros amigos No os preocupéis Lo último que quiero es Manteneros separados ¡Oh! ¿Qué les está haciendo? ¡Está loco! La próxima vez que le fallemos ¿Nos lo hará a nosotros? Mejor no descubrir la respuesta A ese acertijo ¡Vamos! ¡Barbagrís! 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 ¡No! ¡Y luego ¡Destruíd sus mundos! Vale Bueno, hemos escapado de milagro, ¿no? Ya tenemos este nivel hecho Imagino que tendremos que combatir contra el trío en el siguiente nivel Y bueno, lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale, chicos? Dadle a like si os ha gustado Suscribíos, dejad vuestros comentarios Y dadle a la campanita, ¿vale? Para recibir mensaje de mis nuevos vídeos, ¿vale? Pues venga, familia Con esta cinemática, Cabal se despide El universo no es del gusto de todos Siento no haber podido salvar Pero he programado el portal Daís de General Trillo Creo que este es el fin para mí, Batman Intenta no culparte No, no puedo ¡No! ¿Qué hacemos? Salvar nuestros mundos Y salvar nuestros amigos Sí, y darle una patada en el trasero a Vortex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!